Y otra vez maizanos, desde Meritito Andoyonuyugi, San Esteban Atatlauca, para toda mi gente guapachosa. Y para mi gente de Morelos, San Esteban Atatlauca. Hasta bien Meritito Andoyonuyugi, para mi compa Simón Hernández, San Eprimo. Y para los buenos amigos, por fin del alto. Y para los buenos amigos, San Esteban Atatlauca, para toda mi gente guapachosa. Y para los buenos amigos, San Esteban Atatlauca. Y para los buenos amigos, San Esteban Atatlauca.